Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 2042. El día de hoy se ha lanzado la actualización 4.0.1. Recordad también que para finales de este mes tendremos otra actualización, la 4.1.0. Así que si queréis estar al tanto de estas noticias, no olvidéis suscribiros. Así que vamos a lo importante. La nueva especialista Camila ha traído un nuevo dispositivo, el de infiltración, el X6, el cual ha estado dando muchos problemas de sonido. Por ejemplo, un ruido estático constantemente cuando estabas totalmente lejos de ese dispositivo era un bug el cual te hacía escuchar un zumbido todo el tiempo. Sobrecarga de este dispositivo cuando en una zona había muchos dispositivos desplegados. Vamos, que no te enterabas de nada de lo que pasaba en el campo de batalla ya que simplemente escuchabas todo el tiempo un sonido de frecuencia o inhibidor del aparato de Camila al haber tantos dispositivos en una zona en concreto. En líneas generales esperando a probar el parche a ver si realmente han solucionado todo lo que viene siendo el sonido alrededor de este nuevo dispositivo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los artilugios, algunos cambios más importantes. Por ejemplo, la pistola trazadora que antes su tiempo de marcación duraba 16 segundos, ahora va a durar 12 segundos. Otro cambio importante se llevan las Claymores que al parecer hacían daño a través de las paredes. Esto mismo pasa a día de hoy con las granadas. Nerfeo también que se lleva la herramienta de reparaciones de vehículos. Ahora tardarías un 15% menos en reparar. Hablamos del tiempo de reparación. También han solucionado un problema por el cual los conductores de vehículos a veces no recibían una advertencia en el HUD sobre un misil entrante cuando estos vehículos habían sido marcados por la pistola trazadora. Un bug que me ha pasado bastante es ir en un helicóptero y ver un helicóptero aliado a un vehículo aliado marcado con un softland. Cuando esto realmente no debería pasar, solo tendría que ver los vehículos enemigos marcados con softland aliados. No vehículos aliados, marcados por softland aliados. Vamos a ver los pequeños cambios a los especialistas. Camila Blasco se solucionó un problema por el cual podía disparar sin silenciador y no aparecer marcada en el minimapa. Un cambio importante es el cambio del especialista Airis. Ahora su centinela, llámale Trophy o llamémosle APS-36, a partir de ahora ya no debería bloquear los C5, los explosivos C5 o C4 como conocíamos antes. Otros cambios importantes, así en general sobre los soldados, se ha reducido el tiempo de generación de salud. Antes tardaba 7,5 en regenerar la salud. Ahora va a ser más rápido, un 6,5, un segundo menos. Evidentemente si los médicos hicieran su trabajo y dieran salud no habría que esperar estos 7 segundos. Y ya rápidamente para terminar con el vídeo vamos con los cambios a las armas. Además, el nuevo subfusil AC-9 se le ha aumentado la cantidad de balas requeridas para matar con munición media, o sea, el tipo de munición a media distancia, entre los 50 y 75 metros. Es un poco raro esto porque pasamos de matar con 6 balas a 7, una bala más. Yo creo que ni lo vamos a notar. También se le ha aumentado a 1 la cantidad de balas necesarias para matar con munición subsónica, digamos que la silenciada entre comillas, para distancias superiores a 40 metros. Yo de verdad no entiendo muy bien estos cambios porque creo que son poco relevantes o se van a notar poco en el campo de batalla, ya que estamos hablando de necesitar una bala más para matar a más de 40 metros. De la misma manera que a la AC-9 pasa también con el RPT-31. Se ha reducido la cantidad de balas necesarias para matar con munición pesada a una distancia de 30 metros, o sea, que pasan de 5 balas a 4 balas. Y la que sí que se lleva un nerfeíto bastante interesante, a falta de probar este parche del que estamos hablando, es el semiautomático M39 EMR. Se redujo el multiplicador de disparo a la cabeza de 2 puntos a 1,6. Y por otro lado, el SVD, el rifle que ha venido con esta nueva season de Battlefield Portal, que está en guerra total, se redujo el multiplicador de daño de disparo a la cabeza de igual manera que el M39. Los dos rifles se ha llevado un pequeño nerfeo en cuanto a multiplicador de daño a la cabeza de 2 puntos a 1,6 de daño. Así que llegando a este punto del vídeo, simplemente deciros que si os ha gustado dejáis un pedazo de like, suscribíos para estar al tanto de más noticias de Battlefield 2042. En la descripción tenéis mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter. Nos vemos en el próximo vídeo o en alguna de mis redes sociales. ¡Hasta luego!